Hola amigos, aquí está por fin una de las recetas que más me han pedido, comitas de frutas naturales. Hay muchas maneras de hacerlas y esta es solo una. La receta pide frambuesas, pero yo también quiero hacer unas de mango. También vamos a requerir glucosa, azúcar y láminas de grenetina. El ácido cítrico es solo para darle un toque acidito al final. Y como siempre, las cantidades y en este caso una lista de frutas que deberás evitar, estarán en la descripción. Primero vamos a hidratar 4 láminas de grenetina. 3 láminas equivalen a medio sobre, por si quieren usar grenetina en polvo. Las láminas suelen ser de mejor calidad, aunque no me lo crean, se miden en grados bloom. De 200 grados bloom para arriba, es de alta calidad. Entre más alto, más fuerte y resistente será el gel que forma la grenetina, y menos sabor aportará. Mientras, vamos a calentar 125 gramos de frambuesa, con 90 gramos de azúcar y 10 de glucosa. La grenetina no se lleva muy bien con las frutas ácidas, y las frambuesas lo son más o menos. Por eso las tenemos que hervir en su propio jugo, y azúcar por lo menos 5 minutos para bajar la acidez, y las azúcares ayudarán a la grenetina a cuajar mejor. Vamos a hacer lo mismo con el mango, y no juzguen la calidad del mango que escogí, no vivo donde se dan y créanme, este era el mejor. Lo normal es que se deshaga solito como las frambuesas, y no con un machacador. Ok, ya debió haber pasado unos 10 minutos desde que pusimos a hidratar la grenetina, y si no, deja que pase entre 10 y 15 minutos antes de que la uses. Cuando ya está lista, simplemente escúrrela muy bien e incorpora la fruta. Aquí es donde la transferiríamos a tazas medidores, y luego a moldes bien bonitos, que pueden obtener con mi código descuento, detalles en la descripción. Pero no pude sacarla de los moldes sin dañarla, así que para estas gomitas vamos a requerir moldes más grandes. Para la frambuesa utilicé moldes de granola, ahí ya fue más fácil de retirar con mucho cuidado. Ahí ya fue más fácil de retirar, con mucho cuidado despega las orillas jalando del molde. Ya cuando se suelten las orillas ya puedes empujar y jalar lentamente. Aunque lo más fácil es hacer lo que hice con las gomitas de mango. Tenía todos los moldes ocupados, así que tuve que improvisar, pero definitivamente un molde grande sin divisiones es lo mejor para estas gomitas. A mí se me hizo más fácil sacarlas así. Ya nomás pasamos una tabla para picar y cortamos en porciones más o menos del tamaño de tu pulgar o del tamaño que quieras. Si no has visto el otro video de gomitas, se los recomiendo. Haré más gomitas en el futuro, pero con estos dos creo que ya es buena introducción para hacer las gomitas que de verdad les interesa. Y ya, están listas. Guárdalas en el refrigerador porque se derriten con el calor. Oye, eso rimó. Y no olvides espolvorear un poco de ácido cítrico para darle un toque acidito. Espero que el video te haya gustado tanto como a mí me gusta cocinar. Hasta luego. Chau.